El Gobierno anunció el pasado martes la ciudad en la que se instalará la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial a la que optaba la ciudad de Alicante y que finalmente tendrá su sede en La Coruña. Por su parte, Elche, que optaba sede de la Agencia Espacial Española, tendrá su sede en Sevilla. La portavoz del Gobierno, ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha anunciado estas dos ubicaciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Los dos dictámenes han sido aprobados por unanimidad y se ha acordado que la futura Agencia Espacial Española tendrá su sede en Sevilla y que la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial tendrá su sede en La Coruña. Carlos Mazón ha denunciado el ninguneo y la falta de defensa por parte del presidente de la Generalitat, Chimo Puig, a la provincia. La provincia de Alicante dice basta ya al silencio, al ninguneo, al engaño, a la falta de inversión, a la falta de ambición y a la falta de defensa de Chimo Puig, del Partido Socialista y del Gobierno de la Generalitat Valenciana. El alcalde de Alicante, candidata a ubicar la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha perdido una magnífica oportunidad de reparar el agravio con Alicante. Barcala ha calificado la decisión del Gobierno como un jarro de agua fría, ya que confiaba mucho en el potencial de la candidatura de Alicante. Un jarro de agua fría porque se pierde una nueva oportunidad para la provincia de Alicante, porque no entiendo qué le hemos hecho al PSOE de Sánchez y de Puig para que nos desprecien de esta manera, para que nos agravien una vez tras otra, para que después de ser los últimos en financiación de inversiones en los presupuestos generales del Estado, esta era una magnífica oportunidad para habernos compensado, y ni ahora. En la calle, los alicantinos se muestran molestos con la noticia. Más que el Gobierno, no sé, diría a lo mejor el partido político de aquí, el que gobierna en Alicante, que quizá no sepa cómo afrontar los problemas. Pues muy mal, porque siempre nos quedamos en la cola de todos. Para algo que nos iban a dar, muy mal. Ha tenido preferencias, y aquellos se han movido más, tampoco hay que decir nada, si Sevilla lo ha conseguido, porque habrá apostado más a fondo. A lo mejor el alcalde de Elche no ha hecho lo necesario. A mí me parece fatal, porque es que en Alicante no sé qué pasa con nuestros políticos, que al final se lo llevan todo a otro sitio. No nos quieren, no quieren Alicante los políticos. No solo somos turismo, somos montañas, somos nuevas tecnologías, somos mucho más de la imagen que tenemos hacia afuera.